Buenas noches, recuerdo haber leído poco antes de que se celebrara en nuestro país los decimonovenos Juegos Olímpicos en 1968, que un encuestador italiano preguntaba a sus paisanos en Milán, en Roma, en Nápoles, en toda la bota itálica, si sabían dónde quedaba México. Muchos dijeron que no, pero la respuesta que me impactó fue la de un calabrés que dijo muy seguro, en África. Aquellos memorales Juegos donde brilló y reinó la gimnasta Nadia Comaneci pusieron a México en los ojos de todos los habitantes del planeta. Desde entonces, junto con la intensa actividad internacional del que fuera uno de los presidentes más queridos, Adolfo López Mateos, nuestra nación empezó a ocupar una de las más vistosas vitrinas del planeta. Mucho ha pasado desde entonces. Hoy México está en la boca de todos. Y todavía más, la capital nacional se ha convertido en un imán que atrae todo tipo de eventos y acontecimientos mundiales. La Ciudad de México es hoy en efecto la capital del deporte. La Fórmula 1, la Fórmula E, el Monday Night de la NFL y muy próximamente Juegos de las Grandes Ligas de Béisbol han tenido como escenario la ciudad fundada en un islote donde un águila apresaba a una serpiente entre sus garras. Uno de los rotativos más influyentes del mundo, The New York Times, aconseja a sus millones de lectores en todo el orbe viajar a la Ciudad de México como la primera de sus opciones, dado el carácter cosmopolita, con fuerte sabor histórico de la que el varón von Humboldt llamara la ciudad de los palacios. Más recientemente, el organismo multilateral conocido como C40, escogió a la Ciudad de México como sede de su sexta reunión bianual. Un orgullo para los capitalinos y para todos los mexicanos. Porque esta cumbre reúne a los alcaldes de las urbes más importantes de los cinco continentes, quienes estuvieron aquí para discutir temas que aquejan a las grandes metrópolis, como la movilidad, la ecología, la sustentabilidad misma de las grandes concentraciones humanas. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue el anfitrión al que sus pares elogiaron los programas que se han puesto en marcha para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos o venimos a la vieja Tenochtitlán ya por cuestiones laborales o turísticas, pues la capital nacional es ya el segundo lugar más visitado de todo México. Nuestro país y nuestra capital nacional tienen presencia mundial. Ya ningún calabrez podrá decir que está en África, ¿no cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a encontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.